Este jueves en El Poder del Amor. Yo soy demasiado fuerte y no necesito grupitos para defenderme. Que si me sigue provocando esa mujer, voy por Miguel. Me da risa porque, obviamente, si más adelante puede pasar algo entre ellos. Yo te pongo feliz porque tengo la capacidad. En realidad, no sé si interés, desinterés, no sé si bien, no sé si mal, porque eso es lo que me mata, o sea, estar ahí, digamos. Fui por lo que te expliqué, la situación que tenía afuera. No me explicaste nada. O sea, era consciente de que si volvía no me iba a pillar a una mare que me iba a estar esperando con los brazos abiertos. Bueno, la pregunta del millón, ¿a quién le volea mare? A Frederico, a Andrés. Te lo hago lo mismo, Sebastián, ¿a la diablo o a Shirley? El Poder del Amor. De lunes a viernes a las 5.30 de la tarde. Sábados y domingos en su nuevo horario, 7 de la noche, solo por Canal 11.